...el último domingo de febrero se disputó en terrenos de la Sociedad de Cazadores de Estepa... ...la quinta y última prueba selectiva del Campeonato de Andalucía de Caza San Huberto. Hoy organizamos la final andaluza de San Huberto... ...esta es la quinta selectiva que teníamos programada para la temporada... ...hoy llegan aquí con opciones de ganar el Campeonato Andalucía... ...en torno a ocho participantes... ...y en lo que respecta a la participación de Andalucía al Campeonato de España... ...pues tenemos una participación de diez participantes... ...y tienen opciones prácticamente los quince o dieciséis participantes que participan hoy. Esta era efectivamente una de las finales más reñidas de los últimos años... ...baste decir que entre los once primeros clasificados... ...sólo había nueve puntos de diferencia y con algo de suerte... ...cualquiera de ellos podría alzarse con el título. Hoy esto es suerte, suerte a repartir las baterías... ...yo creo que hoy la suerte prácticamente si se puede decir me ha tocado... ...porque los participantes, los segundos y el tercero no están conmigo... ...el campeón de España tampoco, es decir que esto no quiere decir nada... ...que cualquiera de los que hay aquí te puede ganar... ...pero tienes muchas posibilidades de ganar hoy... ...por lo menos así vengo. El terreno elegido para la prueba, duro y exigente... ...se dividió en tres campos para otras tantas baterías de participantes... ...el ganador en cada una de ellas disputaría el barraje final... ...siendo uno de esos tres el que, dado lo apretado de la clasificación... ...con toda probabilidad, ganase el campeonato. En la batería A, el primero en realizar el recorrido... ...fue el onubense José Antonio Pérez Ojeda... ...que partía cuarto en la clasificación con su setter inglés Dayef... ...pero a tan solo cuatro puntos del primero... ...por lo que, dada su experiencia y su dilatado palmarés... ...era uno de los claros favoritos. Esta competición está considerada como la que mejor plasma... ...el espíritu deportivo de la caza. En ella no puntúa más quien más piezas abate... ...sino que se tienen en cuenta muchos otros elementos... ...relativos al comportamiento en el campo... ...con penetración con el perro... ...o respeto a la naturaleza y el entorno. Dayef mostró firmemente una perdiz... ...que José Antonio abatió de un disparo... ...y que fue cobrada sin mayores problemas. Las cosas comenzaban bien para él. Sin embargo, en los minutos que restaban... ...para completar los 20 que marca el reglamento... ...no consiguieron dar con más pájaros... ...con lo que su clasificación no estaba en absoluto asegurada. En la batería B le tocaba el turno a Arturo Manzano... ...tercero en la provisional... ...que estaba acompañado por Pan... ...un grifón Cortals, raza poco utilizada en Andalucía. Para mí es una de las razas que se adapta a todo... ...me entiende al conejo, a la liebre, a la perdiz... ...un perro muy fuerte para meterse en maleza... ...en el agua, en zarza, en todo... ...entonces llevo 22 años ya criando esta raza... ...y para mí me da muchas satisfacciones. También este malagueño tuvo un buen comienzo... ...apenas habían pasado cuatro minutos... ...cuando Pan mostró una perdiz... ...que también fue abatida y cobrada. Sin embargo, como le sucediera a Pérez Ojeda... ...en el resto del tiempo tampoco logró dar con ninguna otra. En esa misma batería... ...competía el vigente campeón andaluz... ...y segundo clasificado provisional hasta ese momento... ...el cordobés Juan Gómez Cosano... ...que junto a su pointer bimbo... ...era otro de los favoritos. Sin embargo, en esta ocasión la suerte no estuvo con él... ...apenas comenzó a contar el tiempo... ...el pointer mostró una perdiz... ...pero esta no voló. En el resto de su recorrido... ...tampoco lograría abatir ninguna. Hemos tenido mala suerte porque esta perdiz no ha querido balar... ...por lo tanto no hemos podido abatirla al disparo... ...no hemos visto cobros del perro... ...no hemos visto una serie de cosas que son fundamentales... ...en el tema este. Luego se ha salido otra perdiz, se ha volado sola... ...con lo cual hemos completado la mala suerte total. El también cordobés Juan Ramírez... ...y su braco alemán Mandinga... ...compitieron en la batería C. Como primer clasificado provisional... ...era uno de los favoritos. Además, en esa batería... ...no tenía como rivales a ninguno de los que ocupaban... ...los primeros puestos... ...lo que le daba, a priori, alguna opción más. También cobró una sola perdiz... ...pero no sería suficiente para que lograra meterse en el barraje. Este campeonato está abierto también... ...además de a perros de muestra... ...a perros levantadores... ...de los que el Springer Spaniel de Juan Miguel Maldonado... ...era el único representante. Un auténtico todoterreno que batió de forma incansable el campo... ...introduciéndose sin miedo en los palmitos... ...e incluso cobrando un conejo muerto. Sin embargo, tampoco él conseguiría dar con ninguna perdiz... ...algo que salvo la que cobró al comienzo Pérez Ojeda... ...fue la tónica general en la batería A... ...dificultando la labor de los jueces. Es un poquito más complicado... ...en el sentido de que a nueve perdices no hay tiros... ...y a nueve tiros no hay puntos... ...lo que quiere decir que los recorridos más o menos... ...todos los participantes lo hacen por igual... ...y entonces hay que afinar muchísimo... ...tanto en el perro como en el cazador... ...se va viendo siempre que el cazador... ...es la base principal de este concurso. A medida que los últimos participantes fueron concluyendo... ...los jueces informaron de los resultados obtenidos... ...en sus respectivas baterías... ...en las que José Antonio Pérez Ojeda... ...José Zollo y Francisco Jiménez... ...fueron los ganadores... ...que pasarían a disputar en el barraje... ...los puntos definitivos para ganar la prueba. El almeriense José Zollo con maca... ...fue el primero en iniciar el recorrido... ...para el que ahora sólo dispondría de diez minutos. La bretona pronto dio con una perdiz... ...a la que costó bastante hacer salir... ...entre la maraña de palmitos. A José Antonio Pérez le tocó participar en segundo lugar. Aunque no se adjudicase el triunfo... ...en esta última prueba... ...tenían muchas probabilidades... ...de proclamarse nuevo campeón de Andalucía. Pero debía emplearse a fondo... ...porque matemáticamente no estaba todo decidido... ...y dependiendo de lo que hiciesen... ...tanto él como Francisco Jiménez... ...cabía la posibilidad de que José Zollo... ...le arrebatase el título por tan sólo un punto. Su seter inglés... ...también marcó una perdiz... ...que fue abatida y cobrada sin ningún problema... ...completando un gran recorrido. Le llegaba el turno ahora a Francisco Jiménez... ...de Córdoba... ...con su español bretón Berra. También ellos lograrían dar con una perdiz... ...a la que costó mucho hacer salir de Entre el Monte... ...y cobrarla... ...lo que consiguió cerca del límite de tiempo. Los tres participantes habían hecho por tanto... ...un recorrido similar... ...y fueron pequeños detalles... ...en la finalización de los puntos... ...los que hicieron que los jueces otorgaran... ...el primer puesto a José Antonio Pérez Ojeda... ...por delante de Francisco Jiménez y José Zollo. El barrar... ...el perro ha estado más rápido... ...el treno había menos piedra... ...está más rápido... ...también ha estado muy bien... ...la ha mostrado muy bien en la caza... ...ha costado trabajo levantarla... ...porque los parmitos son muy difíciles... ...se mete dentro los parmitos... ...y es muy difícil de encontrar la caza... ...el más salido... ...la ha batido bien primer tiro... ...la ha cobrado bien... ...los demás... ...ha estado más o menos similar... ...lo que pasa es que a lo mejor... ...algunas cosillas... ...algunos detallitos... ...son los que me ha dado bien el campeonato. Sus campeón andaluz de San Huberto 2013... ...Juan Ramírez Soledano... ...y campeón andaluz 2013... ... אל António Pérez Ogena... ...de... ...y te salga... ...y te salga... Gracias.